¡Suscríbete al canal! Una vez más aquí en Diversity 2 Estamos a punto de continuar esta gran serie No recuerdo bien que nos quedamos Déjenme le bajo un poquito el volumen Este... No me acuerdo bien en que nos quedamos Entonces bueno, recuerdo que hemos activado Como que estos fuentes de poder Y fuimos transportados aquí A través de este portal Y bueno, nos encontramos acá Y dice De hecho no tengo nada en el inventario Esto era para lo de las cosas esas de fuego ¿No? A ver No puedo salir de aquí De hecho estamos en el modo de aventura Si ustedes no recuerdan Nada más que tiene muchísimo que no juego ¿Pero cómo? ¿Ya acabé el mapa? ¿Eso es todo? Escucho Muchos esqueletos La verdad Entonces este... No sé si ya haya acabado el mapa Let me turn the hub Uh, al parecer la aventura ya está hecho What? No De hecho no, no está... La aventura no está terminada O sea, para que esté terminada Debería de aparecer aquí Ahí está el naranja Tiene que caer este de acá Pero no, todavía no O sea que aún nos falta mucho De hecho este... Este ha sido como que la parte En la que más nos hemos tardado Chicos Ok, what the fuck Return to hub Me quedé aquí Bueno, esta era la mansión ¿Recuerdan? Entrabas Y estábamos buscando a alguien Como digamos Nosotros veníamos así Ser caseros O sea, caseros Por decir el oficio Digamos, veníamos a cuidar la casa Y lo que resultó Fue que fuimos teletransportados A la hora de que unimos estos lasers ¿Recuerdan? Aquí así Fuimos teletransportados A este lugar Ok Bueno Les digo, esta ha sido la... What the fuck No puedo salir A lo mejor tendré que... Tendré que hacer la de los lasers Otra vez ¿Qué es esto? Esto parece que no más es la linterna Aquí abre otro cuarto Y aquí se puede... Ok Dios mío Au No Dios Ah Corre, 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 corre No Hay muchos de estos ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué son así? Chírate ¿Por qué esto es un tryhard? Y aparte, ¿por qué me bajan los pavos de este? Para hacer cosas No puede ser ¿Qué? Ok, ahí hay otro con espada El problema es que ese de arco Me va a matar Tiene esta armadura No puedo creerlo Corre También el... Otra problemática es que yo he estado corriendo Y ahora no tengo comida Y ese güey me intentará Oh Ahí hay un cofre What? No hay nada en los cofres Chicos Creo que esto Se acaba de buggear ¿Qué versión de Minecraft estoy? 1.8 es 1.7 Creo que ha sido la versión que siempre hemos jugado Porque La verdad Es muy raro Que no haya nada en cofres escondidos O sea A mínimo una espada Algo para sobrevivir Ya desconozco ¿Qué está pasando con este mapa? Me mató O sea No entiendo mucho ¿Qué está pasando? Pero Bueno Vamos a dejar este mapa por aquí No entiendo Voy a checar después ¿Qué está pasando en realidad? Y bueno Continuemos con Algún otro Parte del mapa ¿Les parece? Ok Ando pensando ¿Qué será bueno jugar? Tenemos Trivia Escape Arena Survival Dropper Según yo el dropper Ya lo habíamos hecho ¿No? O habíamos hecho el parkour Pero bueno Veamos Laberintos Survival Puzzle Boss Battle A ver Arena Vamos a hacer la arena Tengo ganas de golpearme un rato Así que vamos a hacer la arena Chicos No entiendo ¿Qué pasa con la aventura? En serio Que No sé ¿Qué sucedió? Veré algún gameplay Para ver ¿Qué demonios está pasando? ¿What? Se caen los cuadros Mágicamente Hasta uno Eso fue Lo más raro Ok A lo mejor Inicial lag Spike is temporary As arena Audient slots Ah Mientras la audiencia carga O sea que Picos de lag Es normal Al principio Dije ¿Qué? ¿Por qué cayó tanto? Open Blaze Open Cape Spiders Ok Parece que aquí hay Dice Vamos a ver ¿Qué dice? Arena Branch Welcome to the Arena Branch Your goal is to activate the mob cage And shoot down the spawners Warning Once the mob cage has been open They cannot be closed Ok No se pueden cerrar Details that follow The current is completion Dead and hunger Currency Every kill is worth Cada muerte Vale un diamante Que puede ser utilizado Para Tradear O sea Hacer intercambios Y desbloquear El ámbiles El El junker And the beacon Que no se para que sirva Nunca lo entendí Con cada caja Con cada Pues caja De mob kill O sea Destruido No se como decirlo Diamantes Desaparecerán A continuación En el centro de la arena Por donde está el beacon El faro Completar Cada jugador Destruye Mata 15 mobs O Bueno Debe matar 15 monstruos De cada tipo The spawner Bay shut down Y su spawn Va a terminar By placing A full diamond block O sea Colocando un Diamante Un bloque de diamante En el hopper Localizado En la parte de atrás Del que Del spawn Por así decir De todos modos After this A gas Will spawn Upon its death Every player Will against O sea que No entiendo Con lo del gas Cada jugador Ganará 5 niveles La muerte Si tu mueres Perderás todos los diamantes Y bloques de diamantes De tu inventario Armaduras Y armas Se quedarán contigo Así que utiliza El Cofre Para almacenar Tus diamantes En caso de que Mueras Tu propio spawn Tu propia caja De spawn Se abrirá O cerrará En cada punto De salvado Hambre Be aware You will be hungry Que te darán Hambre Para prevenir esto Cada muerte Te regenerará La vida O sea que Si quieres seguir Vivo Mata Mops Ok Bueno O sea Saludable Receta arena Return to hub Ok Esto es para plagas Hasta con varios jugadores Open blaze No No gracias Dice Visit trade shop A ver vamos a trade ¿Qué me da Un diamante Una varita Bueno se supone Creo que nos dan Diamantes Por cada muerte Que les demos What If trades get locked Leave the trade shop And return Si se bloquea Salta y vuelve a entrar Ok Bueno Vamos a empezar En easy Y vamos a Poner Zombies Empecemos con los zombies La The cage Es como la caja De los zombies Ha sido abierta What No tengo espada What the fuck No tengo espada La arena más Que A ver zombies A ver Que hecha Su madre Esto Ya me pegan Para atrás Aquí está El tico Debería de haber instalado El mod Debería de haber instalado Para que era la vida De ellos Aparte O los puños Está aquí Yo Una que si les pruebas Ya me va a ver Que cambió Uno Ufff Apenas No se caigan allá De hecho Creen que puede Lo dejar de una vez Bueno Vamos a seguir Volteándolos A ver Llego una Y si ven que hay Algunos corazones De framerate Chavos Es que también Estoy renderizando Un trago Tipo Minecraft Para ahorrar tiempo Porque Tengo un rato Construir Está cabrón ¿Podré visitar La 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 Tierra Vora Ah Bats 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 Tere Hijo L Ав Voy a almacenar mis cosas A ver puñetas Before applying El hombre El pe кл de El peo Ok, creo que Dame un palo Junke ¿Qué puedo hacer con esto? Ah, me encanta Pero fue Aún así necesito Ah, puedo hacer un espadro de diamante, tonto Yo no necesito otra cosa más que espadro de diamante Obviamente A ver, y si Le doy tres, me das tres Y si pongo mi espada Acá Un smile Ok Corre Uh, vueltas como en quinoa Ok Me quito el hambre Creo que matar me quito el hambre Entendí muy bien Ahora tenemos un espadro de diamante Lo cual Esto da la ayuda Le damos doce Trece Catorce Quince Yey Ok, ahora el spawn está desactivado Así que puedo aprovecharme de esto Se aclarar supongo Con diamantes extras Y ahora por favor No demoran Ah Ok, tenemos doce diamantes chicos Eso estuvo muy bien Vamos a visitar Vamos a ponerlo en normal Vamos aquí Vamos a ver que este wey Que nos puede dar O sea, se pueden comprar hilos y palos Para hacer arcos Pero yo creo De hecho, creo que puedo llegar a hacer Esto Para hacerme el ambil A ver Dame el ambil box Los beacon Nunca entendí que hace beacon A ver Unlock Ambil Oh yeah Aquí está la de música Para reparar nuestras Nuestras armas Ok Bueno Vamos a continuar Chicos Por cierto ¿Cuánto llevo grabando? Es que mi teléfono Se No se minimiza Se bloquea Llevamos 18 minutos Vamos a intentar Ahora los esqueletos Al final de cuentas Pienso ¿Cómo se dice? Witches Brujas No, yo creo que vamos Con las arañas A ver Piches arañas Más facas What the fuck What the fuck Son muchas Son demasiadas arañas O sea Aparte de las arañas Tengo que lidiar Con los zombies De mierda Oh Ya vi el público ¿Qué es eso? Uy Güey Casi me tira Ey Siguen Explorando Cosas Si Siguen Spawneando Si Derrote Pues se cierra Tristes Eso What Siguen Spawneando Miren Para que dejen De spawnear Tengo que dejar Un bloque De diamante No me acordé Ok Pues ya De hecho Creo que ya Ya tengo Ey Zombie Si Por favor Lo que si veo Que unos spawneens En arañas Es muy Out Más Freakout Vamos a aprovechar Aunque Pensé que ya no me daban Las arañas Ya no Digo Los zombies Ya no me daban Diamantes Pero si De hecho Puedes farmear Por así decirlo ¿Me entienden? Podemos Este Encargarnos De Vamos a hacer Un bloque de diamante Para tapar A los zombies Y Vamos A hacernos Un Un chestplate Vamos a conseguir Más lápiz lazuli Para ver Si nos alcanza Cállate Gracias Vamos a intentar Encantar Nuestra espada Aunque Deje El lápiz lazuli Allá En El spawn Déjame La agarro Y vamonos A Ahora si Podemos Intentar Encantar Nuestra espada Requiere Nivel Treinta Seis Y eso Como Lo consigo Osea Tengo Más de cinco ¿Me entiendes? No entiendo Como funciona Lo del lápiz lazuli Para que Quieres Lápiz lazuli Entonces Aparte Aquí sale La pizla azul Bueno Vamos a conseguir Más Después Obviamente Vamos a ponernos Esto Y Vamos para acá Quiernos Así Nuestra armadura Voy a dejar Este diamante Y vamos a ir A tapar A ver Más Facas No se me guían Puñetas Que montón Es muy bueno De arañas No spawneando Que es muy raro ¿Qué? Lo que pasa Ahí está Vamos a cerrar ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Ahí está Hemos cerrado ¿Qué? ¿Dónde le doy? ¿Es en serio? ¿Dónde está? ¡Wow! ¡Gracias! ¡Sí me doy! ¡Eso es todo! Otro diamante ¡Oh! ¡Ah! ¡Gana 5 de experiencia! Ahora sí puedo encantar O sea, aparte de eso tengo que matar al Ghast Y ahora sí puede encantar O sea, yo puedo llegar aquí Ahora me falta uno de lápiz lazuli ¡Fuck! Ok, pero bueno chicos Creo que ya es más que entendido esto Aquí ya más podemos hacer un casco Unos pantalones Vamos a hacernos botas Nos vamos para acá y guardamos el resto de diamantes Vamos a traernos esto Y vamos a encantar nuestra espada Yo creo que sí porque necesitamos un poco de daño Extra ¿Qué nos da? Irrompible Esto que nos da Protección A las caídas No, pues yo creo que Uno así ¿No? Y aquí ya nada más Nos vamos por acá Guardamos esto Nos ponemos esto y esto Y bueno chicos Dejamos este capítulo hasta aquí La verdad espero que les haya gustado mucho Este nuevo capítulo Está de regreso esto de De Diversity 2 Es un mapa que es muy muy bueno Aunque no entendí muy bien con lo de la aventura Ya lo veremos después Vamos a dejar eso al último Vamos a continuar con otro Para que no se haga tan tedioso Y bueno Espero que les haya gustado Ya saben Déjenme en los comentarios Si tienen alguna opinión Y bueno Me despido ahora Y después de tanto Yo fui Manuel Guaso Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!